Hola a todos, un nuevo Música Forever con aquí un nuevo vídeo Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Formula 1 Mayor 2024 Vamos allá con la sexta ronda, gran premio de Mónaco Cicuto complicado, cicuto complicado entre los que haya la verdad Pero bueno, tenemos que ver a ver si podemos hacer un buen resultado aquí Al menos lo típico, dejar también el coche intacto, que no ocurra nada más Y estaría... ¿Qué tenemos fabricando? Vale, tenemos más fondos así de reserva, pero el tema de piezas nuevas No nos van a llegar hasta ya más entrado la temporada Bueno, pues vamos a ello Vamos a poner... Venga, sí, algún accidente tiene que haber, así que... A por ello Y obviamente ya los pilotos son un poco mejores de los que eran Cuando llegaron a Mónaco por primera vez Al menos ya tienen esa experiencia Así que nos viene bastante bien, la verdad Así que voy a poner blando Voy a poner el tema de las piezas usadas Pues acaso hay algún accidente Al menos que sean piezas utilizadas Así que no nos duelan tanto Vale Bueno, con la pinta ya usaremos este motor De libres Porque el otro tiene un fallo Que en cualquier momento puede irse a la... Ya sabéis Así que mejor no nos arriesguemos Así que chicos, ahora nos vemos a clasificación Pues bueno chicos, ya hemos terminado los entrenamientos libres Con Martí tenemos que hacer algunos ajustes Y con Colapinto más de lo mismo No estamos encontrando el Tino en el tema del relaje aquí Pero bueno Lo bueno es que antes de la clasificación lo podemos modificar Y estaremos ya en la mejor posición de cara a la clasificatoria Vamos a poner primero Todo lo relacionado con Los componentes buenos De momento no lo mantengo Está bastante bien Vale Y ahora vamos a ello Es el tema de atracción lo que falla Así que Vale, yo creo que así puede estar bien Vamos aquí con... Colapinto Vale Yo creo que lo voy a mantener así Yo creo que ya ajustamos prácticamente todo lo que tenemos que ajustar Así que estaremos ya bastante mejor Vamos allá Tenemos dos intentos Vale Pues vamos a ello Vamos a hacer primero A ver si no tenemos mucho tráfico Vale Va a ser vuelta limpia Se me ha olvidado cambiar Colapinto los... Los componentes Me acabo de dar cuenta ahora mismo Se me ha olvidado cambiar a Colapinto Se me ha olvidado Siete décimas Se me olvidó Aún así Ha conseguido hace un tiempo bastante decente Aún así Eso significará que la configuración está bastante bien Un 95 Y en cambio Martí un 100% Lo hemos clavado con Martí Vale Estamos ahí con los alpín Bien Bueno, no está del todo mal Bandera roja Hulkenberg Ahí lo tenemos Será pegado Justo así en la... En la chican después del túnel Ha ido largo Ha intentado incorporarse Y no ha podido No sé Ha sido un accidente un poco raro Como el que vimos año pasado A ver, no tan aparatoso Pero bueno Pues nada, mantenemos todo El tema es que claro No podemos cambiar las piezas Así que... No sé si se las puedo cambiar En el caso de que Colapinto pasase el corte No sé si se las puedo cambiar Durante la sesión Eso ya no lo sé Creo que no Creo Vale A ver Van saliendo todos Salimos ya Creo que vamos a tener tiempo justo Pero vamos a tenerlo Vale Vamos a ver Vamos a ver qué tal De momento estamos Bastante comillas cómodos con Martí En el tema de conseguir la Q2 Porque hay prácticamente Medio segundo de diferencia Vale Esto ya no lo supera Esto es muy buena señal También yo creo que el aero delantero Ha hecho mucho Para que andemos tan bien En cuanto a tema de... De velocidad Ocon tampoco mejora Mic tampoco mejora Yo estamos ya en el corte Estamos en la Q2 seguro Colapinto está mejorando Su segundo sector Ahí va Martí Va a terminar la vuelta Que no ha sido De nada buena Y Colapinto 19 Ha conseguido mejorar Pero solo al 19 Pero con componentes antiguos Eso es verdad Se me ha olvidado cambiarlo Lo siento Procederé a cambiárselos ahora Antes de nada Espero que me dejen cambiarlos O si no Bueno Ya la carrera Que no se me olvide Cuando no puedo Bueno pues Se lo cambiaremos luego ¿Y qué hago ahora? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Porque a ver Quizás Podemos batir a Berman Y a Botas Pero... Uff ¿Y luego qué? Luego ese es el problema Nada Paso de jugármela Y encima en Mónaco O sea Si fuese otro circuito Tuvíamos algo más de ritmo Bien Pero siendo Mónaco No me fío un pelo No me fío un pelo de nada Vale Pues hemos terminado La sesión ¿Podríamos quizás Haber batido a Berman? Pues sí Yo creo que era Un objetivo posible Y a Botas Creo que más de lo mismo Pero bueno Eso significa que tenemos Un poco más de ritmo Aquí Así que a ver si conseguimos Hacer algunas maniobras Algunos adelantamientos Que nos puedan dar Un poco más Vale Lo primero Antes de que se me olvide Ponemos aquí el motor Bueno El Eres bueno Y la caja de cambio Es buena Así que ya estaríamos Bastante bien Bien Tema de estrategia Aquí nos indican Dos paradas Ir a tope Neumático duro Duro medio Puede ser Una de las opciones Perfectamente posibles El tema es ¿Qué hacer? ¿Said con medios O salir con duros? Yo voy a salir con medios De una Sí Sago con medios Tema de combustible Aquí puede haber Mucho riesgo de safety Suele ser un circuito De muy poco Consumo de combustible Así que voy a poner Dos vueltas menos Y si encima Puede haber safety Imaginaos más Y vamos a ir con el medio En primera instancia Y con corapinto Madero mismo Si no vamos a perder Mucho tiempo Al principio Y si tenemos que adelantar Adelantamos Y luego adelantamos Un poco la parada Y ya está Vale Vale Perfecto Y de momento A partir de ahí Ya vemos Lo que podemos hacer Así que chicos Vamos allá A por el gran premio De Mónaco La emoción aquí Es más que palpable Los aficionados rugen Y las repletas gradas Están que hierven No hay duda De que Lance Stroll Está preparado Para trabajar duro Ya veremos Si con astucia Y tesón Logra sacar petróleo De esa decimoséptima plaza Pero ya no hay más tiempo Porque empieza la carrera Las calles rugen En el gran premio De Mónaco Pues vamos a ello compañeros Vamos a ver Que tal se nos da Este gran premio De Mónaco A ver si Con la pinto Consigue remontar A alguna que otra posición La salida Sobre todo Con Mick Que lleva el neumático duro Importante Quitarse de en medio Martí ha perdido la posición Aquí con Stroll Un momento Todo bien Todo tranquilo No ha pasado nada Bien Con la pinto Consigue adelantar A Mick Schumacher Bien Buena Buen adelantamiento Ahí con un piloto Que lleva el neumático duro Y Berman También lleva el duro Uf Pues deberíamos Intentar ir a por él Aquí intentaría Por Berman Lo más rápido posible Porque claro Ahora va a perder Un poco de tiempo Madre mía Que solazo Casi no se ve La on board Vale Estamos aquí ya Con Berman Estamos ya Controlando un poco El tema del ritmo Ahora tendríamos Claro Que ahorrar un poquito Para conseguir adelantar Creo que Berman Si que tiene algo menos De ritmo que nosotros O eso creo Vale Ya hemos bajado Un poquito El tema de la degradación El tema de la temperatura Vamos a empezar A tirar ahora un poquito Para estar cerca Y a ver si consiguiéramos Adelantar Aquí es bastante complicado Aunque no imposible Como la Fumla 1 real Aquí sí que puede haber Opciones reales De adelantar Tiramos Tiramos Vale De momento aquí Muy difícil Tendríamos que estar Mucho más cerca Aunque bueno Venta aquí Por el interior Martí Vamos a ver Ahora debería tener El interior Y lo consigue Bien Bien Martí A ver si ahora Con un poco de limpio Puede tirar Importante que intente Escaparse de De Berman Y con la Pinto Más de lo mismo Tiene que llegar A Berman Uy bandera amarilla Coche de Zuriá Primero Primer safety Ya han sido Russell No han sido Los Red Bull Se han tocado Los Red Bull Si Los dos Red Bull Fuera O bueno O fuera No sé si fuera Si Vale Que Seguro Bestappen Tiene que haber Tocado creo O los dos Han acabado fuera O va a ser Bandera roja Esto puede ser Bandera roja Pues se han quedado Los dos ahí Puede ser No Vale Bestappen Se recupera Aunque tiene Realmente daños Y Carlos Se queda fuera De combate En este primer Indicio Eh Que hacemos Yo voy a parar Todavía no Este me ha sido pronto No es muy pronto A ver Esto va a ayudar A las estrategias Sobre todo De una parada Pero De momento yo Que estamos bien Si No creo Que vaya a parar Nadie A pesar Que es así Ticar Pero es que De más o pronto Bueno Bestappen Entrará Obviamente Pero Los demás Yo nada No O bueno Bueno Quedamos ahí Tranquilamente Ya Si hubiese sido 5, 6, 7 Vueltas más tarde Si que me hubiera Planteado parar Pero Ahora no Vale Se va a retirar El coche De seguridad Y ahora Importante sería Intentar Adelantar a Berman Con Colapinto Sería importantísimo Intentar escaparnos Con Con Martí También De Berman Para que no tenga El DRS Así que vamos a tirar Y a ver si Colapinto Se puede ir acercando Y Martí se queda Con el grupo De los medios Buah Viene Hulkenberg Como viene Rápido Por detrás Vamos a ponerlo Equilibrado Con el tema De neumáticos Y Vamos a tirar Una vueltecita De batería Para que no Nos sacan Hulkenberg Tan rápido Y con Colapinto A ver si conseguimos Llegar a Berman Y escaparnos Un poquito Docón Y Martí Que no está Demasiado lejos Del grupo De botas Stroll Pérez Que están Vamos Desgastando El neumático Una auténtica Barbaridad De momento Nosotros estamos Bastante bien Mira Colapinto Ha llegado A Berman Y casi lo consigue Aquí es complicado De andar Es muy complicado De andar Mira Nos hemos dejado Un poco también De Hulkenberg Eso es buena noticia Vamos a seguir tirando No tenemos más Los neumáticos Salvo Tiene fallo mecánico Dentro de no mucho Empezarán Las paradas Y a ver si Colapinto Consiguiera colarse Aquí rápido A Berman No lo veo No Debe estar Mucho más cerca No lo está Así que bueno Vamos a tirar Un poco ahora Y Martí Bueno De Pito No está Demasiado lejos Dentro de nada Nos tenemos que Empezar a plantear Parar A durar Medio 21 vueltas Podemos hacer La del Medio Duro Medio Pero la verdad Es que aquí El duro Generalmente Suele ir muy bien Y tiene muy poca Degradación Y la diferencia De velocidad No es tan grande Alonso Antonelli Entrando Vale Claro Intenta hacer Undercut con Colapinto A Berman Vamos a tirar Esta vuelta A tope Y paramos El accidente Con Colapinto Devastamos ya El neumático Lo que nos queda Con Martí Creo que todavía Tenemos una vueltecita Más No estamos Teniendo mal ritmo Aquí Eso es muy buena Noticia No estamos Teniendo mal ritmo Aquí Pero claro Vienen también Los pilotos De neumático Nuevo Uff No quiero que pierda Confianza Martí Así que voy a entrarle También Ya tenemos Suficiente margen Casi 7 segundos Vale bien Justo Lo he clavado El tema Del Del tiempo Vale Pues ya ha salido Martí También ha salido Colapinto Y yo Podemos mantenernos Así en 4 puntos Prácticamente Todo el steam Y este neumático Generalmente Eso ir muy bien Y así vamos Haciendo un pequeño Undercut También Buscamos Undercut Contra Pérez Y Stroll Podemos intentarlo Vale Vamos a tirar Ya por 4 puntitos Y también Con la pinta Ya calentado Los neumáticos Nos hemos acercado Stroll Aquí tenemos Azul A ver si levantamos Rápido Debería de suponer Un gran problema Porque tienen Las gomas Ya bastante Desgastadas Y nosotros Tenemos mucho Más ritmo Bien La hemos adelantado Vamos a por el siguiente A veces Stroll Han puesto medios Así que bueno Oye Yo me quedo Con el neumático Bueno aquí Que es el duro Generalmente Eso es el duro Nos ha metido Zudeante Hulkenberg Pues esto Nos van a hacer Ganar un poquito Más de tiempo Y Hulkenberg Ya está aquí También Pegado con Zu Y con la pinta Más de lo mismo Tenemos ya Batería Ahí ataca Hulkenberg Que consigue pasar Todo el momento Pues vamos llegando Ya a Berman Aunque supongo Berman parará ahora Aquí sí que parece Que Hash No tiene mucho ritmo Vamos a ver Con la pinta Aquí es muy difícil Pasar En esta zona Muy complicado Supongo que ya En la siguiente zona Ya no habrá problema Para también Berman Nosotros seguimos Ahí tirando A ver Aquí debería De ser suficiente Bueno no lo es Vamos a implementar Necesitamos quitándolo Ya Voy a quitárselo Cuanto antes Porque Es muy lento Vale Ahora sí Bien Nos vamos Venga Aire limpio Aire limpio Va a poder tirar Vale Se acerca un poco Hulkenberg En normal Voy a llevar Neumático Medio Pero nosotros Llevamos ser Neumático Duro Y poco a poco Deberíamos llegar Andoterreno Estamos bien tranquilos De un momento En la siguiente vuelta Tiramos con Marty Estamos llegando a Mik Desde que pare Si lo podemos pasar Pues es una buena Es una buena opción Intentar pasarlo Vale Ahí viene Ocon Con neumático medio Ahí está El problema Llevamos ya A Mik Sumaker Deberíamos de pasarlo Sin demasiados problemas Yo supongo Que algún intentará Hacer una parada Pero Aquí Hacer dos No está nada Pero que nada mal Eso sí Tenemos que quitarnos A Mik ahora O sea Justo en esta recta Que viene a continuación Y ya pasando Ya tenemos Terreno despejado Bestapen Yo creo que no va a ser rival Me refiero Que nos va a adelantar Y ya está Mira Martí Bien Está haciendo muy buena carrera Martí Estamos cerca de muy alta Esto es buena señal Así que a tirar Y con la pinto Pues el monto se mantiene ahí Y ya tiene un poco de margen Con Berman y con Zhu Que Zhu todavía no ha entrado Bandeja roja Ha sido Hamilton Un accidente muy parecido Que ha habido con Hulkenberg Lo que esto significa Que las paradas Cuidado Aquí vamos a accidente Bueno No pienso hacer comentarios Al respecto Sobre ese accidente También no ha sido tan raro Como el de Magnussen Ya es un avance Vale Nos quedan 41 vueltas ¿No? Sí Bueno Sí Bueno 43 Pero creo que se suma Una vuelta menos Así que yo Vamos a entrar Vamos a poner el duro nuevo Y en el caso Ponemos un medio O un blando Incluso Para el final de la carrera Para hacer un sprint vertiginoso Tiene que aprovechar Para llevar un nuevo neumático Así que bueno Carlos y Hamilton Dos pilotos De la parte alta Que se quedan fuera A ver Obviamente los beneficiados Van a ser los que no han entrado Que tienen parada gratis Y que Claro Están ahora mismo En posiciones un poco Extrañas Para su Para sus costumbres Pues venga Vamos a tirar con Martí Esto Vamos también a tirar Con Con la pinto Todo el mundo ha entrado Y ha cambiado de neumáticos Lo malo es que claro Viene Mick Sumaker Con neumático blando Y nos puede pasar Nos puede pasar Sin ningún tipo de problema Todo el mundo Ha puesto neumático nuevo Y claro Mick ahora es mucho más rápido Con neumático blando Aunque bueno Hemos conseguido mantenerle La posición Aunque yo creo que Nos adelantará Vamos Sería raro Que no nos adelantase Mick Sumaker Y cuidado Que vamos a por Pérez Lo intentamos por el exterior Bien Martí Décimo Tercera plaza A ver Soña con los puntos Yo con una quimera Pero bueno Tenemos que estar Cerca de los puntos Porque algún día Se nos puede abrir Una oportunidad Y tenemos que estar Ahí pendientes De ella Vamos a tirar un poco Para intentar llegar a Checo Lo bueno es que ya Mick Pues poco a poco Va perdiendo su neumático blando Poco a poco Banda amarilla ¡Uy! Coche de seguridad Y va a mandar roja Yo creo Adiós Verstappen Y adiós Sunoda Cuidado eh Y tenemos bandera amarilla Cuidado 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 con esta carrera Que se está empezando A poner muy interesante Para los puntos Verstappen Que lleva una carrera Desastrosa Y la termina De la peor Forma Posible Y tenemos Otros dos abandonos más Subimos a la Decimosegunda Posición Importante esto Repito Estar siempre En el buen momento En el lugar indicado Si hubiese sido Más tarde O si hubiéramos tenido Otro neumático Lo hubiéramos puesto Pero de momento no Así que yo creo Que esto también hará Que las estrategias Vayan ya directamente A no entrar No entra Bueno si claro Los del blando Porque tienen como Una parada Relativamente gratuita Ahora ahorramos Ese neumático Todo lo posible Voy a poner medio Fuá Yo el medio Hubiera llegado Un poco justillo Eh Tiendo en cuenta Todavía que estamos A la vuelta 50 Y ahí se retira Ya el Virtual Digo El City Guard Y vamos a tirar A tope De combustible Porque yo creo que ya Combustible tenemos De sobra Y el tema es Tenemos que tirar Pero A la vez Tenemos que ahorrar Neumáticos Porque claro Esta gente No va a entrar más La única forma De que nosotros Entremos Es que hay un Virtual O un City Guard Para que la parada Se nos Ponga un poco Más barata Porque si no No lo veo Cuidado con los pilotos Detrás que llevan En el medio Que pueden Avanzar posiciones Así que tenemos Que gestionar Un poquito Mira Se avanta Ocon Aquí Williams Puede sacar Un punto Me temo Me temo Que puede sacar Un punto Y el problema Es que no llegaría O sea Que no se que hacer Si tirar Todo lo que pueda Y hacer una parada Y salir con Neumático nuevo Vamos de momento A tirar Para que no se nos escape Demasiado Ocon Aunque ya se nos ha escapado Hay que intentar Engancharse Por ritmo Madre mía Como viene Como viene Russell Tú por detrás Como viene Russell Que barbaridad Que velocidad llevan Tiene una con Neumático nuevo Medio Es que claro Es que me vuelo Lo que va a ocurrir Voy a entrar Y sabéis lo que va a pasar Que la vuelta siguiente Habrá City Car Es que lo veo Me lo vuelo Sabes Lo que puede ocurrir El tema es que Claro Hay que entrar Porque los neumáticos No llegan al final Intentar parar en esta Quizás Si Martí consiguiera Mantener a Russell Sería una buena idea Pero no Es que yo Tengo más ritmo A ver Podemos apretar ahora Al máximo Que tenga este neumático No estamos tan lejos Está botas con el neumático Al 26 Vamos a hacer la machada Ponemos el medio Y a ver si llegamos al final Por degradación Y por todo Obviamente podría ser el blando Sí Pero es que el blando También Sé que son cuatro décimas De margen Tampoco es mucho Y lo bueno es que El medio Tiene más margen También de calentarse Así que Vamos a adaptar con el medio A mí el medio Me parece un muy buen neumático Aquí nos adelanta Russell Es normal El coche es mucho más rápido Para botas Como era de esperar Vamos a entrar Y a esperar Que ellos se queden Con los neumáticos Bastante tiesos No nos queda otra Vale Bien Buena parada Buenas paradas hoy Estoy contento con las paradas Y ya está Ahora gestionaremos Las gomas Para no llegar Demasiado justos Pero bueno Primero calentarlas Y a partir de ahí Ya vamos en cuatro puntos Y ya con eso Serán más que suficiente Vale Tiramos ya Con cuatro puntitos Ya con cuatro puntos Debíamos de llegar De sobra al final Así que Ya tenemos ahí Calentito el neumático Vamos a proceder a tirar Lo mal es que viene Un has por detrás Y no me da buenos recuerdos Vamos a ver Cómo van rodando En tiempos Y están haciendo 16 Y nosotros Estamos haciendo 12 Estamos recordando En torno a unos cuatro segundos Por vuelta Estamos a No estamos tan lejos Yo creo O sea con este ritmo Yo creo que podemos Llegar al final A ver Obviamente no lo vemos Tan 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 rápido Pero Bueno Vamos a intentarlo Vamos a alcanzar azul Lo bueno también Es que como vamos a adelantar La moral va a aumentar Así que En el caso de que alguno Tenga que entrar al final Podemos hacerle incluso Undercut Un Undercut Bastante interesante Hemos llegado prácticamente A azul Que está haciendo un tapón A botas Claro Lleva botas En neumático nuevo Ahí Zu No le consigue Ya aguantar Además que necesito Que Zu Pierda el DRS Para poder Pasarlo Sin demasiados problemas Creo que voy a recargar Batería Esta vuelta Voy a ir un poquito Más lento Esta vuelta De recarga Uy Albon 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 fuera Albon fuera Fallo terminal Para Albon Vemos ahí Humo de DRB Y se queda Fuera de combate Vale Estamos ahorrando Ahí toda la batería Que podamos Para ahora Atacar Al máximo A Zu Vale Hemos ahorrado Ahí toda la batería Hay que llegar Ahora a la zona de DRS Y ahora Con la velocidad Que tenemos Mira Antonelli Para Vamos 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 a Atentar a Zu Rápido Bien Estamos encima Terceros Venga Quítatelo Vamos Vamos a por el siguiente Que es Mick Quedan 10 vueltas Esto va a estar justo Pero creo que se puede lograr Creo que podemos intentar Lograr los puntos En este gran premio Creo que no es algo tan imposible Vamos Marty Confiamos todos en ti Creo que si ahora Un save team virtual No me viene bien Así que hay que llegar Mira Bota se Ha llegado No No tío No me lo puedo creer Hulk me va a andar roja No tío No Ala A tomar por saco Teníamos la variante De los neumáticos Y se nos ha ido Toda la poronga Se elimina un rival Por los puntos más Si Todos van a tener Neumático nuevo También Ah Tío No Es una estrategia Perfecta Llevamos seguro Al grupo Tío Joder A ver Lo único bueno Que tenemos neumático nuevo Blando Y podemos tirar con él Hasta el final Pero Joder Tío Qué rabia Qué rabia Me da esto Tío Me da una rabia Pero no vamos a quedar A las puertas De los puntos Porque claro Ahora todos cambian Todos tendrán neumático Blando Efectivamente No vamos a quedar A las puertas Tío Qué rabia Qué rabia Me da esto Tío Me da muchísima rabia Vamos a ir a por todas No vamos a jugar Hasta yo En un accidente Pero es que tenemos Que hacerlo Estamos a 12 Tío Está Mick puntuando Tío Que tenemos más ritmo Que los Williams En este gran premio Ay Dios mío De mi vida De mi corazón Bueno yo voy a tirando Así Será suficiente Uy Mandela amarilla Stroll 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 con daños Oy 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 Vamos Vamos Marty Esta es la carrera Esta es la carrera Tenemos que puntuar Como sea Esta es la carrera Hay que intentar Puntuar Como sea Mick se ha quedado Un poco atrás Esto nos puede venir bien Supongo que estarán Bueno Medio apretando A tope Vale Tenemos que empezar A gestionar Batería un poco Va a tener de cara Al final Yo creo que con el tema Simplemente de apretar Nos adelanta Azú Tío Esto es increíble Pues eso Nos vamos a quedar A las puertas Tío Nos vamos a quedar A las puertas De puntuar Tío Era esta La carrera Era esta Y el tema Es que se han alejado Demasiado Da igual Aunque Martí Adelante Ahora Azú Es que el problema Es que se han alejado Demasiado Hay que apretar Ya Vamos a tirar A tope Pero ya no llegamos Nos va a faltar Tío Una vuelta El tema es que Nos hemos quedado Sin batería Es que ese es el problema Es que ese es el problema Chicos Joder Teníamos los puntos Con esa estrategia Con esa estrategia Los puntos Serán muy posibles Tío Y no lo vamos a lograr Lo va a conseguir Williams Mick va a conseguir Dos puntos de oro Para Williams Y nosotros Nos vamos a quedar A las puertas Tío Joder Que rabia No hay ni una sanción No hay nada Ay No estamos teniendo suerte Este inicio de temporada Hemos tenido la suerte De la carrera tan caótica Que ha sido esta Pero tío Es que Va a quedar A dos segundos De los puntos Tío Han entrado al final Con la pinto azul También al final Han hecho los dos Gran carrera Sobre todo Martí Martí ha estado rodando En ese grupo medio Nos falta todavía Un salto más Para conseguir los puntos Ay Mero deus Vale Esto es lo que hay Esto es Lo que hay compañeros No podemos hacer otra cosa Que vamos a hacerle Hemos hecho Muy buena carrera Lance Que casi nos da La oportunidad De los puntos Mick Que consigue sumar puntos Okong Que ha subido 13 posiciones Es que ha sido Una carrera caótica Totalmente caótica Lo bueno también Es que no hemos tenido Ningún accidente Así que Bien Pero era nuestra oportunidad Que he conseguido ese puntito Y ahora claro A la Williams Suman El mundial Nosotros encima Eso Somos los décimos Ahí solamente Antes de hash Pero bueno Confío De verdad Confío En que Podamos Al final de temporada Conseguir un punto Y deseo Que así sea Tema de Esto Estamos los últimos Vale Pero Teníamos que haber sumado Puntos ¿No? Hemos tenido Dos buenas paradas También han estado Muy Muy bien Bueno Nos dice Martín Que ha tenido un DNF Que no es así Pero bueno Vale Viene de revisión ¿Por qué no hemos alcanzado El objetivo? ¿Por qué no hemos alcanzado el objetivo? No entiendo nada Debíamos de haberlo alcanzado Mira Martín Sube a 79 También sube Bien Teníamos que haber conseguido El objetivo De los patrocinios ¿Por qué no lo hemos logrado? Que cosa más rara Pero bueno Vale Tenemos fabricándose esto De acuerdo Los chavis están prácticamente listos ya Y no nos dan Para negociar los patrocinios Que cosa más rara Ha pasado ¿No? Vale ¿Y los patrocinios nuevos? ¿Cuándo ¿Cuándo tengo que hacerlos? No entiendo nada Pero bueno No sé Vale Continuamos entonces Tenemos 8 millones Si me da costo De suspensión Son 6 Es mucho Uy Hay puerto Hay que renovarlo Lo demás parece Que no está del todo mal Y Bueno Al momento Vamos a ir tranquilos Con el gasto Porque tenemos Dentro de nada Que gastar Para colapinto Un motor Un ERS O sea Vamos a ir con calma No me han aparecido Los objetivos de patrocinio ¿Verdad? A ver Si voy a finanzas Está bloqueado El plan de patrocinio Y yo no he indicado nada No sé Cosa más rara Bueno Bueno Ahora tenemos los fondos Completados Asistencia Junta Nada Rechazamos Desarrollo de piezas Nos quedan 9 días Para el fondo plano ¿Cómo vamos de tema De asistencia? Tenemos 5 alerones 3 alerones traseros Y 3 suspensiones Y 3 suspensiones Vamos a fabricar 2 suspensiones Y vamos a fabricar 2 alerones traseros Para estar tranquilos Bueno Yo creo que incluso Un alerón trasero Porque dentro de nada Vendrán los nuevos Así que De momento así Y luego ya hacemos Pontones Por ejemplo Vale Ya tenemos ahí Uno más Vamos a Fabricar Y vamos a fabricar Bueno Tenemos 6 pontones Estamos bien Vale Yo creo que de momento Vamos bien así Se están haciendo Suspensiones Así que Perfecto Demos 6 días Para el fondo plano Y ya no lo reservamos Ahí está Renovación del I-Puerto Y nos viene ahora El gran premio De Gran Bretaña Eso es El gran premio De Inglaterra A ver Que tal se nos da Pero bueno Hemos tenido Mucho ritmo En Mónaco Nos hemos quedado A las puertas De nuevo Pero bueno Es un circuito También más de piloto Y eso nos ha ayudado Martí sube A 79 De valoración Cuidado con Martí Que lo está haciendo Muy pero que muy bien Yo creo que ahora Le vamos a hacer Mejorar Estándares de conducción Quizás Por la defensa O le hacemos Mejora en pista mojada Para ver si Ha mejorado tacto Y control No sé Porque ya La adaptabilidad Y reacción Está bastante bien Tendremos que empezar A mejorarle Ya a otro punto Nico Es el tema La defensa Lo que flojea Un poco más Bueno A momento Que se va mejorando Eso Y con la pinto Siga ahí 74 Siga ahí Mejorando Voy a decir Que mejora ahora Un poco Las sesiones Largas Vale Pues chicos No ha sido mal episodio No ha sido una mala carrera Ha sido tensa Hasta el final Pero poco a poco Vamos subiendo Poco a poco Vamos mejorando Y lo bueno Es que tenemos Chicos El fondo plano Nuevo que nos llegará Después de Silverstone Que luego ya Obviamente Costará un poco Llevarlo a cabo Y creo que ahora Tenemos dos caras seguidas Es decir Para Austria No Pero ya Para la siguiente cita Que es a partir De cuando llega La gira comillas De Italia Podríamos decirlo así Podemos tener Un coche muy interesante Lástima que venga Antes Imola Perdón Italia O sea Monza Que Imola Porque la verdad Me hubiera venido mejor Por tema de mejores Me hubiese venido mejor Porque podremos tener Un coche B Y tener una muy buena capacidad Pero bueno No pasa nada Esto es lo que hay Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo De nada Me gusta Compartir por todas las redes sociales Que podáis suscribiros A nuevos próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós